Música Yo siempre vivía en el pueblo, nos manteníamos, era mi papá y mi mamá andando para las veredas, así, viviendo en veredas. Y ya ahí fue donde yo aprendí más un poco del campo. Yo llegué acá, yo vivía en el pueblo y me vine para acá porque mi papá y mi mamá tienen una casita. Yo me fui 28 años. Hace año y medio me vine porque yo vine a vacaciones. Resulta que aporrearon a mi mamá, entonces yo ya me vine, me quedé y el campo para mí ha sido bueno. Música Yo siempre he vivido acá, pues cuando estaba pequeña vivía allí en el otro lado con mi mamá pues. Y sí, mucho trabajo porque los papás pues tenían mucha cosa, tenían granadilla, tomate de árbol, frijol. Sembraban mucho, pues sí, sembraban de mucha cosa. Entonces uno desde pequeño lo enseñaron pues como a trabajar así el campo. Toda la vida pues nos ha tocado como trabajar en el campo y me gusta. Música De estas mujeres también hay madres y esposas, quienes no dejan de lado el importante rol que es velar por el cuidado de las familias, enseñando con su ejemplo y berraquera las virtudes que forman buenos ciudadanos, como lo es el amor por el cuidado del hogar, la naturaleza y la importancia del trabajo honesto. Bollear a saón, machete y también sembrar cultivos. Pues acá en este momento solamente la huerta, pero donde los huevos tenemos lo que es como granadilla, café, aguacate, frijol y maíz. A lo menos tienen donde sembrar y a donde mantener gallina y pollo. Para uno poder sobrevivir tiene que uno sembrar, si no uno siembra, con qué va a sobrevivir, con nada. Pues a mí lo que me gusta sembrar es cebolla, me encanta la cebolla y jardín, cilantro, cosas así del hogar, me encanta. Cilantro, cebolla, coles, todo eso me encanta porque yo hace muchos años yo no tocaba la tierra. Ay, los animales, los animales me encantan. Como mujer campesina lo que más me gusta es el aire, el aire puro, la tranquilidad. Uno sabe que se fue y trabajó y ya recoge sus cultivos, los vende y también son pues para el mismo consumo de la casa. Entonces es bueno. En el momento solamente tenemos café porque nosotros tenemos una tienda. Hace por ahí tres años tenemos la tienda y entonces ya todos los proyectos que ya han venido yo los pido de ayuda para la tienda. Me gusta emprender porque uno va saliendo más adelante. No, no, no nos podemos rendir porque entonces nos vamos a quedar sin hacer nada, no, hay que trabajar en algo. No, yo como mujer campesina lo que más rescato de trabajar acá en el campo es la tranquilidad, la paz que se vive por acá. Y sí, que uno está muy tranquilo. Y sí, que uno está muy tranquilo. Y sí, que uno está muy tranquilo.